La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, expresó la necesidad de mantener acciones de prevención y seguridad por las lluvias y el aumento en los niveles de los ríos, específicamente en la zona huasteca. Desafortunadamente, en muchas ocasiones no acatamos las indicaciones que nos brindan las autoridades. Es muy importante que las familias, especialmente de la huasteca cercana a los ríos, que viven cercana a los ríos, sean prudentes, busquemos estimar la vida. En este momento, los ríos crecidos con mucha corriente pueden llegar a un desenlace no muy agradable, como es justamente este lamentable accidente. ¿Qué les pedimos? Pues bueno, estén atentos al llamado de las autoridades, que realmente acatemos las indicaciones que nos dan y sabemos que la alimentación es algo primordial, pero creo que debemos de privilegiar la vida.